Vale chicos, estamos aquí en un mini vídeo, me acabo de bajar a la mina y me acabo de encontrar diamantes. Vamos a probar, estoy aquí en la serie con Alex y me encuentro diamante de golpe, no sé por qué. No sé, es una locura. Paul, ¿le puedes bajar el volumen a eso que estoy grabando? Está aquí al lado Paul Craft, pero no sé por qué no le deja entrar al Minecraft. ¿Puedes ir a otra habitación, please? Si te vas a poner vídeos. Voy a intentar entrar al Minecraft. Vale. Voy a intentar entrar al Minecraft. Ocho diamantes, vale. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que ocho diamantes? Hombre, los acabo de encontrar en el vídeo, Paul. Ah, esto te lo mando. Claro. Y yo viendo el Rubius. Sí. Tú viendo el Rubius ahí, promocionando al Rubius. Claro, como no lo conoce nadie, pues ahora se va a hacer famoso. Porque claro, no lo conocía nadie entonces. El Rubius no lo conoce nadie. Nadie. Nadie, para nada. Solo lo conozco yo. Solo lo conozco yo y el Alex. Tiene dos suscriptores, yo y el Alex. Sí. La verdad es que es muy buen youtuber, pero solo tiene dos suscriptores. La verdad es que molaría que tuviera más. Estamos aquí con shaders puestos, o sea. Tengo shaders puestos. A ver. Por favor, que hay nada del personaje. Me voy a poner el Rubius. 2.000 millones de suscriptores 500.000 millones XT Tiene 40 y pico millones 39 millones en la cuenta de un usuario OMG Y en la otra creo que tiene 40 y pico millones Cierra la puerta después de salir Estamos en capa, bueno, una buena capa para encontrar diamante Hemos encontrado diamante, la verdad es que estoy contento No tengo tonta, he quedado sin Quiero subir arriba, no sé cómo llegar arriba Así que voy a tener que picar un poco activos Porque no tengo palos para hacer de estos veces No, esa no es buena idea ¿Qué puedo hacer? A ver Si estuviera Zolix podría subir más fácil Pero deberé de buscar alguna ruta así entre la mina A ver si pillo una buena ruta y subo arriba Os robo mantorchas de las antiguas, ¿sabes? Os robo mantorchas de antes y ya está Estamos en altura 24 Bueno, me he quitado ahí un poco de vida Lapis Lazuli La verdad es que me viene bien Lapis Lazuli Para cuando sea la era de los encarnamientos pues vendrá bien Vale, chicos Por cierto Chavales Podéis ir a los canales de mis compañeros Y ahí tendréis más episodios El poltrafo ahora subirá dentro de un rato Subo episodio que grabo ayer conmigo y con el Gaspar Z A ver si puedo picar este orito Tranquilamente Vale, chicos Estamos de vuelta He hecho un pequeño corte antes en la mina Porque tenía un pequeño problemilla Pero ya estamos de vuelta Se me había cortado el vídeo solo Vale, chavales Lo que vamos a hacer ahora Bueno, si veis que tengo las herramientas nuevas es porque me he muerto y he perdido la espada y un par de cosas Pero tranquilos que el diamante y un par de cosas más se han salvado He tenido que hacerme cosas nuevas y ya está El diamante y el pan se han salvado O sea, ya está, chicos Tranquilos Y si he hecho más panes porque, mira Acabo de sacar hace un momento A ver si hay más trigo Acabo de sacar el trigo Hace un momento A ver si hay más Ha salido un poquito más Lul Ha salido más Bueno, pegué un poquito de aquí de estos que están Hostia Me he cargado los cultivos Como los que no están llenos son los que me he cogido que eran los que están creciditos hace un momento Y veo que los otros ya han crecido La caña de bambú esta Bueno, la de azúcar está saliendo un montón Pero Y si pillamos No sé qué más Bueno, en caso Lo que pasa Si me veis con más nivel de experiencias Porque he vuelto ahí y he recogido las cosas Entre ello He recogido la experiencia Le pica un poquito Le pica un poquito de carbón Lo único que Bueno, el carbón Pues no sé dónde está Que he hecho con él No sé dónde lo he dejado siempre he muerto Es que hace ya un rato que he muerto Entonces he perdió He perdió bastantes cosas Pero el tibet y todo eso no lo he perdido Tranquilos chicos Lo tengo aquí todo Voy a guardar la redstone y todo aquí Vale Guardamos la pólvora que consiguió matando creepers de mierda ahí abajo las ratas Y F perdió hierro Ni la redstone como siempre sobreviviendo Que asco Redstone Vamos a dormir un poquito Y tenemos aquí un arquito muy bonito Vete unos buenos flechazos En verdad es un arco normal y corriente de minecraft Y los shaders estos están muy bonitos Mirad Vamos a salir de aquí y os voy a dejar con unas tomas muy bonitas de esto Bueno antes voy a cargarme el puto espirito de este y ya está se va bien equipado el equipo hijo puto Toma hijo de perra muere que ratón tengo un casco de malla así que sobra lo guardaré en un cofre por si acaso nos puede servir para decoraciones y cosas así yo tengo una decoración muy buena que hago con este casco de malla es lo uso de teclas de ratón bueno de teclas de ordenador y a lo mejor un día lo hago por si acaso me lo guardo si lo hago lo hago pues no pasa nada al menos el rey ha guardado voy a ahorrar huesos no se para que los quiero pero los voy a ahorrar y nada chicos no se que vas a hacer no tengo ni a Zorix ni a Polkraft y lo tenía planeado solo enseñar lo de que me acababa con el radiomante y ya está a ver nos podríamos hacer un pico de diamante pero es que quiero dejar episodios para los demás si no les robo contenido puedo dejar este clip por aquí y luego lo junto con otro lo junto con algún otro clip que tenga de esta serie los junto todos y hacemos un episodio en larguito de 10 minutos o así así que chicos espero que os haya gustado que hayan encontrado diamante y todo eso y hasta ahora chau chau chicos os dejo con el siguiente la siguiente toma que estaré o con Azorix o con Polkraft así que hasta ahora chicos para vosotros será un segundito así que chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.